opciones para inversión en 2024 2023 la verdad es que fue un año muy bueno tanto para estrategias a renta fija como de renta variable ahorita hablaremos un poco pero estas estrategias para 2024 cuál es su panorama habrá más oportunidades o ya acabó en 2023 lo que se tenía que hacer como ésta mano lo tenemos un temazo y es que ya prácticamente ya con salga este vídeo vamos a estar al inicio del 2024 y queremos ver qué opciones hay entonces me encuentro ahorita con una expectativa positiva manolo de lo que viene este año 2024 siento que va a ser un muy buen año para invertir y hay muchas opciones para hacerlo bienvenidos a campeones financieros hablaremos de finanzas este vídeo llega gracias al taller online de inversiones de manolo y omar donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos en total hay más de 8 horas de contenido consulta la descripción para que puedas inscribirte entonces partiendo de por ejemplo ahorita cómo se ve en la economía no las tasas por ejemplo que se sigue mucho la tasa de referencia de los bancos tenemos entre analistas nos hay un consenso de que las tasas van a bajar no hemos platicado tú y yo también creemos que probablemente este 2024 las tasas van a bajar y eso puede abrir oportunidades tanto para aprovechar ahorita lo mejor instrumentos de renta fija como a mejor oportunidades en la bolsa quisiera que aventáramos unas sillas al aire bueno lo de posibles opciones de inversión que pueden ser buen momento para aprovechar este 2024 no hay fíjate esto de la posible baja normalmente lo hemos comentado y muchos analistas como bien mencionas no va a ser tampoco o no se espera que sea drástico de la noche a la mañana de a los setes este martes estaban al 11 50 y un mes después a caray están al 3 eso salvo que pasar una serie de eventos muy complejos podría llegar a pasar digo nada está no hay certeza 100% en nada de este mundo al futuro pero lo que sí creo que las tasas si bajan van a ser muy paulatinas entonces es más si partimos de la inversión más básica que la hemos mencionado en muchos episodios setes que es de la más básica yo creo que para este año si llega a bajar pues puede ser muy gradual 11 10 50 10 9 he visto algunos analistas que hablan para fin del año 9 un 8 pero aún así sigue siendo buena comparado con el histórico y acuérdense que si tú amarras una inversión como ahorita que mencionaba omar a un plazo mediano largo así suban las tasas se mantengan bajen a ti te la respetan si tú compras un sete a dos años y las tasas bajan en los próximos juntas que tenga el banco de méxico pues esos dos años tú ya bloqueaste entonces creo que por ahí hay una buena oportunidad de bloqueo si es que es lo que te interesa como garantizar ya una tasa de renta fija suena bien interesante y vamos a ver qué es lo que hay ahorita en el mercado manolo por ejemplo si nos vamos aquí a la página de 7 se lo voy a enseñar y aquí ya pueden ver vamos a ver los bonos por ejemplo tal cual amarrar algo a plazos largos 30 años por ejemplo traen tasas del 9.6 un rendimiento muy atractivo que podrás tener si conservas el bono hasta el final del plazo entonces sigamos por ejemplo el histórico de las tasas andamos muy cerca del máximo casi llegó a estar al 10 por ciento a una nadita se quedó y todavía estamos muy cerca de ahí aquí puedes invertir con dos tesis la primera la parte de que te dan un buen flujo va a tener un pequeño rendimiento al vencimiento no por el data se ocupó en el 8 por ciento tasa de rendimiento es del 9.6 o sea te dan un poquito extra ahí y también puedes tener la tesis de que a lo mejor no te quieres esperar los 30 años lo quieres vender antes no y como hablábamos las tasas van a ir bajando poco a poco cuídense que la relación entre los bonos y las tasas es inversa si las tasas bajan el valor de los bonos va a subir y entonces pues ahorita lo más probable es que las tasas bajen puede haber una estrategia bueno lo de querer captar ahí una plusvalía en el caso de que las tasas bajen cuando eso se dé y vender antes de tiempo si si no tocas la estrategia intermedia avanzada de los bonos que hay por varios mecanismos poder tener una ganancia potencial y mira creo que si revisamos justamente la tasa de los de los setes histórica realmente tenía como unos no sé yo luego he puesto la gráfica desde el 2020 desde el 2000 hasta el 2023 y pues es un momento atípico el que estamos viviendo ahorita porque si acuérdense que los setes durante muchos años han estado al 44 3 y medio 3.40 y en ese momento es bien complicado justamente cuando hablas de inversiones la gente hasta se desmotiva es que aburrido no ganarte un 4 y está el discurso es oye un 11 12 13 14 15 por ciento en renta fija en instrumentos regulados y creo que eso es lo que hace que 2024 pueda ser muy atractivo también porque por ejemplo una que yo apliqué en 2023 y la probablemente siga en 2024 no solamente el buscar las de setes ahorita pongo aquí mi pantalla hay que recordar que varias sofipos y bancos entraron a una especie de pues yo lo voy a llamar como de guerra de tasas pero al final siendo instituciones reguladas porque si fue una guerra de tasas entre instituciones que no son reguladas y nadie las conoce pues ahí me daría miedo de que fuera una estafa pero cuando yo vi este año y voy a mencionar muchos nombres seguramente mar también no no esto no está patrocinado por ninguno les compartimos un poco lo que hacemos por ejemplo cuando fin sus hace unos meses dijo oye yo saco el 15 por ciento al igual que lo hizo no por ejemplo aquí voy a poner en pantalla estos dos no a la vista y fin sus también el 15 pero a plazo largo pues puedes sacar lo bonito de los dos mundos o tengo mi dinero disponible me da un rendimiento o bloqueo durante un plazo largo por ejemplo este fin sus que lo lanzó a cinco años que hay mucha gente está diciendo no manolo pero pues es que no te da a la vista sí pero el de la vista en cualquier momento te lo pueden bajar ojalá que no lo bajen en un muy buen rato porque eso es fabuloso a la vista y una tasa alta en una institución regulada y con seguro pero yo por ejemplo si amarré algunas algunas estrategias a plazo del 15 y pues esto ya bajen las tasas o no yo ya por cinco años yo ya tengo el 15 obviamente me interesa la solvencia que la institución siga en pie pero a lo que voy aquí es hay de repente oportunidades para bloquear ciertas tasas para varios meses o años inclusive está muy interesante buen momento para invertir en renta fija desde la perspectiva de ambas perspectivas manolo corto plazo y hasta mediano largo plazo también hay opciones para hacerlo ahora por ejemplo hablando del tema de bancos también aquí tenemos algunos bancos que lo va a mostrar por ejemplo está este no valá parecido a la mano las ofipos 15 por ciento que si el banco cobalto al 14 por ciento banamex volvió con el 13 por ciento ya tienes que quitar cuando se vence porque si no te la renuevan al 6 pero pues si lo haces así si puede ganar tu 13 están peleándose con todo yo sí creo mano lo que ya llegamos al fin de esa etapa donde los bancos enloquecen las ofipos enloquecen y suben las tasas y suben las tasas ya veo bien difícil que alguien ofrezca más de que el 16 17 por ciento digo ojalá ojalá me cae en la boca y si lo suban más pero ya siento que ya ya es una tasa podría compromete ahora no se queda también no sé si el margen les dé para hacer eso entonces yo diría ahorita es cuando aprovechar lo que hay ya mejor que esto va a ser difícil obtenerlo pero mientras dure pues saquen el mayor provecho y si nos vamos manolo por ejemplo a la bolsa fíjate aquí tengo un mapa de varios etf es como les ha ido en lo que va del año oye pues se ve casi todo en verde fíjate y rendimientos muy buenos el spa y del s&p 500 24 por ciento cu 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 de tecnología 53 por ciento en lo que va del año 53 por ciento que es locura hay muchos etf con rendimientos muy buenos que si el sector tecnológico de semiconductores 200 por ciento 54 pues la verdad es que ha sido un año bueno para invertir en la bolsa la pregunta sería será el siguiente año también un año bueno para invertir en la bolsa y pues esto ya pasó y ahorita si le entras ya no vas a ganar esto ya ya pasó pero el siguiente año será algo parecido yo siento que ahorita ya la bolsa ya está más optimista fíjate con eso de que van a ir bajando las tasas de interés en eeuu eso siempre beneficia a la bolsa y la bolsa sube cuando se ve esa expectativa pero ya como que siento que la reserva federal de eeuu ya va más calmado con sus discursos ya a lo mejor no se habla de subida de tasas ya se habla de conservarlas o bajarlas entonces pues eso le gusta a la bolsa no y este año estamos viendo parte de ese reflejo yo creo que podría extenderse manolo para el 2024 un buen rally como el que estamos viendo ahorita siento que les están alineando los astros para que sea un buen año para la bolsa tú qué opinas si la verdad es que fue justo el famoso rally y ahorita que mostrarás justamente en pantalla había unos rojos y esos rojos son los que apuestan en contra de la bolsa entonces es muy curioso que hay no hay unos negativos no esos son los que están en contra porque todo lo que está a favor la gran mayoría de ETFs más bursátiles más populares tuvo un desempeño interesante pero es que pasa siempre lo irónico no mar de el año pasado hablamos hacemos episodios de bolsa y lo pueden ir a buscar en el histórico hicimos por una serie de la bolsa mexicana donde revisamos todas no nos faltó creo que ninguna y eran los vídeos menos populares lo hicimos creo que en un momento por ejemplo donde la bolsa estaba pues mucho más deprimida en inicios de año también llegamos a hacer hace un año dos años cuando fue la caída oiga pues miren la caída y pueden ir a buscar los vídeos históricos y eran los vídeos que menos pegaban los vídeos que la gente le hacía mucho el feo por ahí pues no a la bolsa esté negativo yo compré y perdí a veces pasa este efecto contraintuitivo y ahorita que la bolsa ya tuvo una recuperación muchas acciones del 40 al 50 más inclusive hay mucha gente que está oye la bolsa está interesante cómo funciona y digo que mejor que en algún momento se interesen eso es fundamental pero es normal en la bolsa tener estos va y ven es esta volatilidad y hay momentos muy claros también de oportunidades déjame enseñarte dos nombres concretos de acciones que yo yo compré considera un precio muy oportuno de entrada hace tiempo y les pongo aquí mi pantalla o empiezo por una conocida y luego por una menos conocida por ejemplo pues esta creo que tú también la tienes o la has tenido mar del caso de google y pues fíjense la volatilidad y cómo empezó el año y al final pues desde mediados de año ya hubo un crecimiento importante yo la llegué a comprar está justo en niveles de cercanos a los 90 y tantos 90 y tantos dólares y ahorita está en 138 un crecimiento importante y otra que también creo que me fue bastante bien fue esta la de salesforce déjenme aquí poner un poco más el panorama un año justamente ahorita trae un 105% el crecimiento se dio también importante justo en los últimos yo te diría en diciembre fue muy relevante aquí se habló de el uso de inteligencia artificial en las dos empresas son tecnológicas pero tienen también cierto componente de inteligencia artificial oye es alguien podría quisiera entonces las voy a comprar pues habría que hacer tu propio análisis obviamente pero porque yo las compré mucho más baratas hace ya muchos meses a lo que voy con todo esto es me siento yo también optimista el 2024 pero no se olviden cuando haya momentos complicados llévenselo este en mente que siempre pasan en el futuro en la bolsa puede también haber oportunidades y ahí el chiste es no tener este pánico sino cabeza fría ser analítico y aprender a hacer técnicas de bolsa no oye qué rendimientos tan atractivos manolo y hasta mayores a el 5% mensual de algunos que son fraudes aquí son reales rendimientos reales en acciones en vehículos regulados no pasan siempre pero cuando pasan a que qué buena alegría dan y justamente para los que les gustan las acciones bien aquí en algunos otros ejemplos de empresas del s&p 500 envidia en un año bueno lo que va del año ya casi los 12 meses 239 por ciento chulada empresa ha subido muchísimo microsoft 55 meta también como hemos hecho episodios de meta donde bajaba y bajaba y yo decía vaya es que esta acción está barata y comprarle y pues mira en 190 por ciento este año ya se recuperó y se fue hasta para arriba tremendo subidón cosco mira quién diría cosco es un supermercado que suba 47 por ciento en año cuando en un año cuando esta acción por literal ni siquiera baja esta acción yo desde 2019 la he querido comprar manolo pero nunca baja y siempre hace que está cara y en 2019 se hace que tampoco le fue tan mal y nombre pues sigue subiendo sigue subiendo mira aquí vamos a poner la gráfica de cosco a ver si sale aquí la gráfica del precio realmente así que ya soy tremenda bajada pues nunca ha tenido se ve bien bonito esto hacia arriba pero lo mal es que es una acción que desde mi punto de vista ya está muy cara pero pues que qué sorpresa no 50 por ciento casi en un año lleva cosco amazon 82 por ciento tesla 108 por ciento más o menos es lo que llevo en la de tesla que compré compré pocas pero también yo como el ciento y tantos por ciento porque la compré en un momento muy bueno y hasta el sector financiero mira visa 24 jp morgan 25 el que sale en rojo manolo y yo tengo en mi portafolio paypal todavía en lo que va el año lleva un menos 11 por ciento que también ahí va esa acción llegó a estar en 50 ya va en 63 pues ya de más de un 20 por ciento ahí de su vida de su mínimo y también como que siento que la tendencia ya se está revirtiendo probablemente 2024 o sea esperamos el año de paypal porque ya tengo rato acumulando y acumulando también tuvo una buena bajada yo la compré en la bajada y también la tengo como treinta y tantos por ciento y aquí es lo que va el año pero yo no la compré inicios del año no pues o sea en general home depot un 11 por ciento ya está más más madura la empresa no crece mucho está interesante cómo van las empresas en la bolsa bastante yo por ejemplo meta la vendí eso lo pueden ver hace unos cuantos episodios en un live que hicimos incluso que yo ya yo ya me salí de ahí y bien esto es lo bonito cuando uno diversifica se mete y tiene sus tesis creo que lo peor es luego guiarte por muchas emociones tanto de arrepentimiento de que hay es que hubiera invertido ya está caro el famoso fomo y también existe un fenómeno inverso que se habla poco que es por ejemplo yo les digo vendí meta hace tiempo y si me lo hubiera quedado pude haber todavía capturado una alza mayor pero no estoy arrepentido porque yo ya había llegado a mi precio objetivo en ese momento mi tesis era ya ya captura lo que tienes que capturar y entonces lo decían en un episodio pasado que lo perfecto es enemigo lo práctico y más cuando tienes que meterte a analizar inversiones yo lo que sí le digo a los campeones es llevamos con el podcast ya varios años y todos los años siempre si se dan cuenta no hemos dejado de subir o marco régimen si me equivoco siempre al menos ha habido un vídeo a la semana normalmente son dos pero siempre ha habido vídeo creo que hasta fechas bien complicadas ahí estamos contigo un 10 de mayo un 31 de diciembre ahí están los camp los vídeos de campeones por lo que voy es luego hay personas que por el famoso parálisis por análisis no de a es que no sé ahorita no creo que sea buen momento mejor escuchen las noticias que ya estaba caro escuchen las noticias que van a bajar las tasas y te quedas con ese parálisis por análisis o ese escuché rumores que si no ejecutas no te digo que salgas a ejecutar sin un conocimiento pero todos los años y todas las semanas siempre hemos encontrado mar y yo alguna oportunidad o a veces estamos en números rojos pero buscamos cómo hacer técnicas y es lo bonito de este mundo que siempre hay oportunidades si siempre va a haber y todavía hay oportunidades a lo mejor ya ya no en todos lados pero pues buscando se pueden encontrar tesoros tanto en ETFs en acciones la verdad es que la bolsa es un instrumento muy noble es más fácil hacer los vídeos cuando las acciones suben manolo pero cuando las acciones han bajado nosotros hemos subido también los vídeos y tal cual lo que es yo me acuerdo que este mapa se veía muy diferente hace un año todo en rojo y bien feo pero ahí es cuando más emocionados estábamos y si pues justamente ahorita ya estamos viendo lo que sembramos hace tiempo los que compramos acciones en ese momento manolo pues también puede ser buen momento 2024 de aprovechar si ya vieron el impacto que tiene la bolsa usar ese instrumento tal vez en vehículos como para su retiro como el plan personal para el retiro por ejemplo que tiene opciones de invertir en ese tipo de instrumentos para que capitalicen eso y sobre todo a largo plazo sabiendo que esos instrumentos funcionan bien cuando los conservas por varios años de preferencia pues qué mejor para largo plazo que el retiro no desde que te va a plantear lo que pasa pasó mucho el año pasado pues mucha gente se enteró del plan de retiro lo fue dejando lo fue dejando y hoy en diciembre bueno en diciembre del año pasado la gente decía es que quiero abrirlo y ya luego los tiempos son más complicados y ya no vas a poder hacer tantas aportaciones de deducibles a lo mejor si puedes tener algún excedente pero ya es más complicado creo que lo mejor en finanzas hacer planificaciones con buen panorama de tiempo de haber empiezo el año y una parte va para setes una parte para la bolsa una parte para el plan de retiro que todos los meses voy distribuyendo a las inversiones que me gustan y así poquito a poquito vas llenando tu portafolio y aprovechas el beneficio fiscal y diversificas y eso creo que es bastante sano creo que enero debe ser un mes fundamental de planificación a lo mejor si tú estás empezando dices ay pues y por dónde arranco obviamente voy viendo los vídeos de campeones pero creo que tu meta debe de ser índice en enero planificar justo qué tipo de inversiones te gustan cuáles no te gustan ir comparando y metiéndote poco a poco a la hora hasta probando con cantidades muy controladas muy pequeñitas en lo que empiezas a arrancar y vas a tener todo el año para así que empezar con el pie derecho y manolo y fíjense yo lo que estaba haciendo ya este año estado aprovechando tasas altas para amarrarlas a largo plazo probablemente el siguiente año todavía lo siga haciendo y ya cuando las tasas empiecen a bajar pues hay que ir viendo qué se va a hacer con ese capital líquido no que a lo mejor el día que lleguemos no en un año pero en varios años a un set es al 5 4 por ciento pues para mí no va a ser atractivo tener dinero en set es decir dónde más lo puedo poner y creo que desde ahorita cuando debemos ir justo como dice manolo planificando viendo qué vamos a hacer tener estrategias y opciones para cuando pasen ciertos eventos que tal vez no sabemos cuándo van a pasar pero sabemos que si van a pasar y mi tirada pues es esa ahorita aprovecharlo de renta fija la bolsa ya la aproveché desde cuándo y las ciencias siempre la aprovecho pero cuando la renta fija baje pues a dónde vamos a mover no sé vienen raíces a la bolsa fibras acciones de tf hay muchas opciones cuáles son las de ustedes campeones déjenla en los comentarios es muy cierto que me he encontrado personas que que se están acostumbrando y le agarraron mucho cariño por ejemplo a setes no porque está muy intuitivo oye pues ya le puse ahí renovación automática que tengo una dinero que está ahí renovando si lo voy echando un ojo pero si eventualmente va puede pasar no 9 8 7 6 5 y que tú digas hay oye pues a mí me daba no sea la moral y con un capital importante me daba 8 mil mensuales y ahora no llenas me da 3 mil y pues va puede llegar a pasar no que creo que justo lo mejor es ser defensivo no 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 reactivo ya ya con los dedos en la puerta sino como dice omar desde ahorita ir analizando ir aprendiendo otras inversiones y ni siquiera tienes que volverte un experto en temas muy técnicos porque la bolsa creo que es fabulosa a mí me encanta requiere tiempo requiere esfuerzo y omar ahí tiene un curso muy bueno y creo que que hay personas que se quieren meter a eso pero hay otras como los ttf es que son ya muy automatizados oye compras los mostraba omar al principio 500 empresas y no te preocupas por tú analizar cuáles son las 500 si una bajó si una subió ya tienes un paquete tú nomás compras un instrumento y tiene los 500 empresas de la bolsa eeuu las 100 tecnológicas las globales hay etf es con 9 mil empresas es un instrumento muy noble que lo adquieres en casas de bolsa o lo adquieres dentro de un plan personal de retiro y eso ya está muy en piloto automático obviamente si hay que conocer en qué invierten cómo funcionan la estrategia general porque hay etf es no es lo mismo que compres un etf de petróleo de oro a uno de 500 empresas por ejemplo pero se me hace una estrategia muy noble para quien no quiere cambiar su plan de estudio de carrera a me voy a meter a analizar la bolsa con detalle y bueno lo y fíjate que siento que este 2024 va a ser de los mejores años para invertir porque no importa en qué inviertas la renta fija va a seguir alta la bolsa parece que tiene una perspectiva de que la ver bien también continuando el rally que lleva ahorita entonces pues siento que es un año bueno sea para invertir en algo y ojalá nos dé buenos resultados en otros inversionistas me siento optimista porque por ejemplo 2022 pues para la bolsa fue un año terrible terrible y a lo mejor hay muchas personas se asustaron vendieron y perdieron mucho dinero luego vino la recuperación 2023 2023 las tasas pues fueron subiendo yo me acuerdo que inicios del año no pagaban tanto no a lo mejor en sofipos en bancos y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo me acuerdo cuando el pagaré al 13 por ciento era el hit creo que el de banamex de repente que el del 14 y luego el banco que al 15 y pues ya estamos en eso no ahora viene la reversa vamos para atrás las tasas por alente va a venir bajando pero creo que por lo menos todo el 2024 todavía va a estar muy interesante yo he visto por ejemplo vanolo en los históricos de cetes que hace no mucho algunos años llegó a dar el 2% en una subasta 1.97 algo así pues imagínate cómo se sentiría si abres cetes hago invertir en cetes y luego te salga tasa de rendimiento 2% qué vamos a hacer ahí manolo yo creo que ahí los vídeos de cetes ya nadie los va a querer ver no creo que alguien se le haga atractivo a eso porque como tú dices ahorita hasta se enojanos y dices oye es que invierte en otra cosa y no es que cetes al 11 pero el día que te dé el 4 5 el 3 yo no sé la verdad siento que ya no no me gustaría estar tan invertido ahí sabes que comentarios llegaron a a poner nuestros vídeos en algún momento de cetes decía gente es que los cetes no no es una inversión es más como un ahorro que nada más que te da unos pesitos oye pues es una inversión o sea al final es un plazo está tipificado como inversión por supuesto dar rendimiento tiene ese plazo regulado todo y si yo entiendo cuando estaba la inflación al 3 y algo y los 7 al 3 o al 2 pues si hasta terminas ahí hasta perdiendo que es raro que pase que el set esté debajo de la inflación pero puede haber ciertas subastas muy particulares aquí quiero poner justamente un poco de la historia y aquí está el gráfico justamente de los cetes ahorita 11 11 18 11 30 a finales del año pasado llegó a estar cerca muy cerca del 12 pero fíjense si me voy no muy lejos aquí como hizo mar y no fue una subasta fue bueno abajo del 3 fíjense todo este periodo 2014 2.77 tendrías que invertir 5 veces lo que inviertes hoy para ganar lo mismo aprox 4 4 veces aprox entonces fíjense qué situación tan compleja entiendo que la inflación también es diferente y hay muchos factores a tomar en cuenta pero si se dan cuenta este momento que se vivió el año pasado se vivió en el pues 2005 esa fue de las últimas veces más o menos similar hace tiempo si nos vamos muy atrás si puede haber momentos más altos por ahí las condiciones de inflación también eran muy complicadas y yo no lo creo que sean periodos tan comparables con los recientes entonces yo me voy justamente a los últimos no sé 20 años y pues prácticamente si estamos en un momento que fue atípico comparado con el histórico a dónde iremos a llegar manolo como dice la canción a dónde vamos a parar donde crees que sea el mínimo ahora ya llegamos mejor al máximo o cerca del máximo pero qué tan bajo podrían llegar los cetes yo creo que hay un factor ahorita diferente a cualquier momento histórico pasado que antes le preguntó salías a las calles fíjense seguramente los campeones los que son más fans lo van a saber porque nos encontramos a muchos campeones en las calles de la ciudad de méxico salimos omar y yo a hacer unas dinámicas ahí en la ciudad de méxico nos fuimos a reforma a entrevistar a las personas y hacemos clásicas dinámicas no de por 100 pesos tal pregunta lo pueden ver ese vídeo y yo creo que si hubiéramos salido hace 15 años hace 20 años bueno de entrada nosotros éramos unos niños no pero asumiendo un multiverso salías a preguntar hace 20 años 15 años y yo creo que la respuesta de la mayoría es a pues existen los bancos y creo que existen dos y nos hubieran dado dos tres nombres de bancos grandotes los que dominaban el y dominan gran parte del sistema y ahorita salíamos y había gente que nos contestaba nombres de sofipos a fores aseguradoras me dio un montón de emoción también me dio me dio esa emoción ese sentimiento que falta mucho porque había gente que no sabía que es una fore había gente que no sabía que era una tarjeta de crédito pero me dio mucho gusto que había personas que hay pues sí había uno un chico que nos seguía y nos dijo el nombre de 5 ETFs y sus estrategias y cómo que replicaban entonces es el componente de que ahorita la gente es más informada ya no va a permitir que las tasas de todos sean muy bajas a pesar de que bajen los setes y las tasas alguien va a querer captar recursos va a haber promociones hay más competencia y eso creo que es un escenario bien favorable para el consumidor es una tesis muy interesante y vamos a ver cómo se va llevando a cabo yo concuerdo con todo lo que dices me emociona el futuro bueno lo de ver qué pasa en los siguientes años de aquí a lo mejor a 2030 creo que van a pasar cosas muy interesantes digo siempre estamos sujetos a algo en la economía algún evento atípico con una pandemia o algo así pero posee bien me gusta el panorama para invertir en 2024 siento que al final el que sale perdiendo ahorita es el que no invierte bueno lo el que ni invierte en ni invierte en la bolsa no invierte en nada porque se está perdiendo de posibles rendimientos que podrían ser atractivos que podrían ayudarle a que su patrimonio vaya creciendo y por la inflación ahí sigue no la inflación esa no para sube y baja pero hay inflación en inflación y ahorita el que no invierte los más afectados se va a ver de por sí ya los sueldos no suben al nivel de la inflación y luego si no inviertes lo que tienes ahí cada vez se va evaporando más pierde poder adquisitivo pero se viene una situación complicada también para el que estos temas no los toma en cuenta o no los aplica si yo creo que siempre hay oportunidades como lo mencionamos no tienes tú que buscar tu perfil no necesariamente tiene que dar para todas las inversiones a lo mejor tú te sientes muy cómodo en setes o en sofipos o en bancos o etfs cada quien con su perfil pero creo que es el objetivo 2024 tomar acción y lo bonito mar lo hemos comentado en episodios como de esos que son base no solamente es como el hecho de ver crecer el dinero la acumulación y siempre andar pensando en el número a lo mejor mar y yo luego somos muy analíticos y nos gusta meternos a detalle para que tú tengas la información más digerida pero lo bonito es cuando esa inversión se traduce en la meta cuando es oye invertí en etfs le fue muy bien lo vendí y eso me derivó a poder pagar el enganche de la casa y eso derivó poder hacer un viaje ahorita estamos con la meta del ahorro para el mundial yo en los años pasados me puse muy serio con el tema de inversiones y me permitió hacer varios viajes internacionales y eso es lo bonito no solamente es le gana la inflación y la conversión de la evaluación etcétera es qué bonito que sé hacer esto para poder viajar para poder comprarme una casa para poder ir y hacer lo que quiera y va mucho ligado al concepto que luego creo que sea desvirtuado de libertad financiera que luego te lo venden como hasta uno de si renuncia a tu trabajo y lo decíamos te chiste en otro episodio de compra cuatro departamentos renta tres creo que más bien es te enclaras tus metas empieza a ser tu plan financiero 2024 y vas a ser que vas a ver qué bonito es cuando empiezas a tener esas pequeñas victorias es que ese es un buen ejercicio bueno lo creo que no lo mencionamos lo suficiente lo empatarlo con tus metas pero si lo hacemos es por ejemplo el caso del mundial eso lo empezamos hace un año ya va un año justamente y yo veo varios campeones que están en el disco que se sumaron al reto y constantemente ponen de que hagan ya pasó un año cómo van con sus ahorros y lo vamos a hacer realidad manos los mil 26 estamos haciendo el ahorro y los campeones que lo hagan no vamos a ir al mundial y nos vamos a ver vamos a estar y siento que hace algo muy motivantes de cómo relacionas un objetivo con un instrumento financiero y te ayuda a llegar a tu meta si eso está bien padre yo yo no tenía visa de eeuu hasta hace poco la ya la tengo pero yo estoy bien motivado y que tengo que hacer todos los trámites porque quiero irme a quedamos en el plan que hicimos original que queremos ver partidos en los tres países vamos a buscar los de méxico los eeuu los de canadá y ya veremos cómo cómo planificamos y es lo bonito cuando justo ahorita estamos mezclando estos dos mundos no la parte financiera técnica y la meta pero con ese detalle de y planifica y el hotel y le sacan los permisos y saca todo y es bonito cuando se materializa entonces yo le dejaré a tarea ahorita los campeones pues ponte yo creo que siempre vale la pena pensar en una meta de corto de mediano y largo plazo corto qué meta quieres para este 2024 quieres pagarte un curso o sea que tenga una meta que involucre dinero pero al final que no sé el dinero por sí mismo que sea quiero pagarme un curso entonces voy a ahorrar o lo que tú quieras no quiero cambiar de coche quiero lo que sea una de mediano me gusta poner una no sé de tipo entre tres a cinco años cómo cómo visualizar al manolo a lo mar de tres a cinco años y la otra una meta de muy largo no y mi retiro en 15 años en 20 años futuridad irlas poco a poco trabajando con inversiones y estrategia creo que eso es una gran meta para iniciar el 2024 tener al menos una meta de mediano corto y largo si tienes más que mejor potentes consejos y déjenos en los comentarios cuáles son sus metas pónganos una de cada plazo corto mediano largo plazo y siento que hasta nos va a servir a todos para hasta agarrar ideas no me han olvidado que padre meta yo también quisiera hacer lo mismo y en la sección de comentarios ahí todos vamos a estar compartiendo nuestros objetivos y que no se queden eso o sea que en unos años volvamos a este vídeo y sabes que ya lo logré ya lo hice ya andamos aquí en el mundial voy a ver el objetivo que sea yo no tiene que ser el mundial ya hice mi ahorro ya ya tuve mi hijo ya le pagué la escuela es algo muy bonito cuando ve los resultados pero pues si requiere la disciplina requiere de tiempo de esfuerzo y de empezar a invertir no que si no hay inversión el proceso se vuelve mucho más complicado para llegar a objetivos financieros totalmente y no solamente creo que vale la pena tocar el punto de crecimiento de la meta la parte de digamos yo lo veo como si fuera un partido de fútbol la ofensiva creo que la defensiva siempre es buena y son dos dos puntos punto número uno también hay personas que ahorita tienen cierto nivel de deudas y empiezan empiezan el año con un nivel de deuda creo que también es defensivo es oye quizá en mi etapa 2024 voy a empezar a corregir elementos del pasado hay deudas que no son tan malas no y tengo un hipotecario a 20 años a perfecto qué bueno que lo vas pagando pero si en algún momento en el año pasado te descontrolaste con tus deudas empezaste a gastar más de lo que ganas y tuviste ahí algunos efectos creo que aunque no debería ser así pero siempre es motivante un nuevo año no es por tradición porque nos inculgaron así hasta los efectos de las uvas que yo no no soy tanto de de solamente crear un ritual y ya si soy más de ejecutar pero creo que aprovecha el año para ver que hiciste mal el año pasado que no quieres que se repita también es bueno como ir a la defensiva para que todo salga bien si si hay que cuidar todo eso y creo que es bien importante ser realista no ser realista con tu situación cómo estás parado y cómo quieres estar pagado para el siguiente año de perdida y qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer este vídeo lo van a ver probablemente ya en enero los primeros de enero entonces que van a hacer este año pónganse bien bien las pilas a mí me gusta también cuando cambia el año porque siento que si es motivante y como que si empiezas a ver ahora pues tengo estos planes estos proyectos son mis metas y ya con eso te lo tatúas a mí me gusta siempre tenerlo o escrito en algún lugar que lo veo seguido en una pared en no sé hasta te lo puedes a lo mejor tatuar ahí en tu cuerpo como tú quieras un archivo que hace en tu fondo de pantalla y hacerlo irlo haciendo poco a poco porque siento que ese es un reto con con uno mismo bueno lo ponerse metas y lo difícil no es ponérsela sino sino hacer a no cumplirla como tú dices ejecutar pero que se puede se puede si ahora sí que los hábitos se construyen para bien o para mal el no hacer ejercicio es un hábito no tengo no tienes el hábito de hacerlo no el hábito de estar viendo el televisión todos los días muchísimas horas digo yo no soy de esas personas que son extremistas no de no te tomes tu café no veas tele no hagas nada yo lo hago no y también la paso bien y siempre es un balance creo que la palabra clave pero creo que forjar hábitos va a ser fundamental para tu 2024 con el pie derecho pues ahí lo tienen campeones acuérdense de que si quieren dar el pie derecho en las inversiones tenemos justo un taller que dura más de ocho horas que habla de todas las inversiones que hay y tenemos un módulo especial de impuestos si se quieren registrar el enlace está aquí abajo en la descripción perderle el miedo empezar bien este año vamos con todo y pues mucho éxito campeones para todas sus metas vamos a estar aquí acompañándolos tenemos muchas ideas nuevas queremos mucho contenido queremos traer invitados van a venir más ahora sí que más oportunidades que omar y yo estamos descubriendo y justo no olviden seguirnos estamos en todas las redes siempre si tú ya nos sigues en el canal quizá no no has visto los vídeos cortos express que damos en otras redes que en ticto que en instagram entonces te invito a que te des la vuelta por todas las redes y nos des ese seguir porque eso va a ayudar a que tengas consejos ahora sí que alguien te esté recordando no si dices es que a lo mejor a mí nadie me dijo nadie me educó oye sigo a los campeones y va a haber notificaciones todos los días donde te vamos a recordar de la importancia de invertir ya no hay pretexto de que nadie me dijo nadie me avisó ahí está la información y es gratuita así que el que quiere puede cuídense mucho y nos vemos a la próxima venga un buen año